¿Qué es la Sabana? Hoy, en mi primer Open Campus como rector de la Universidad de La Sabana, lo recibo en un contexto diferente como ha sido el del último año para todos. Meses de incertidumbre y cambios, también de cansancio, pero sobre todo de transformación. La Sabana hoy abre sus puertas virtualmente a todos ustedes para que vivan esta experiencia digital única y enriquecedora para su futuro. Abrimos un camino de posibilidades donde podrán explorar, en definitiva, por qué los invitamos a ser parte de algo más grande. Les hablaba hace un momento de transformación, y es que desde hace más de 65 años se empezaba a mencionar la aparición de la inteligencia artificial, la creación de aplicaciones inimaginables que representarían un impacto radical en nuestras vidas, y cómo por medio de estas tecnologías sería posible lograr que las computadoras resolvieran problemas para la humanidad. Podríamos suponer que estos términos tan tecnológicos son más recientes, pero no, en realidad nacieron en 1956 cuando el informático John McCarthy acuña por primera vez el término inteligencia artificial en la conferencia de Dartmouth. A pesar de que para la época esto sonaba lejano, inconcebible, un poco loco, nos transformamos rápidamente, y eso que tanto se soñó en ese momento, ahora es una realidad. Tanto así que tenemos acceso a cualquier tipo de información al alcance de la mano en nuestros dispositivos. Hemos pasado de la era de las máquinas y la información a la era de la inteligencia mezclada, la inteligencia natural y la inteligencia artificial. Todo este proceso nos ha dejado importantes retos y cuestionamientos sobre el futuro, en donde la automatización ya es hoy una realidad. Sin embargo, la pandemia nos ha llevado a una transformación aún más acelerada en los diferentes sectores y la educación no se quedará atrás. Queremos educar para que seamos insustituibles. Constantemente estamos escuchando que seremos reemplazados por los robots. Según el World Economic Forum de hace unas semanas, la automatización eliminará 75 millones de empleos para el 2025, pero también a la vez creará 133 millones de nuevas funciones. Nosotros en La Sabana desde hace años nos estamos preparando para ese futuro. En enero de este año empezó la iniciativa The Great Reset, el gran reinicio, una apuesta del World Economic Forum a la necesidad urgente de cooperación global para manejar simultáneamente las consecuencias del COVID-19 en el mundo. Como universidad, este proceso de transformación ha sido una gran oportunidad. Ha acelerado nuestra capacidad de creación y de adaptación a lo que hoy llamamos la nueva normalidad, que más adelante será una nueva realidad. Nos consideramos una universidad innovadora y lo hemos implementado en nuestro proceso de aprendizaje por proyectos y por retos. Aprendizaje experiencial. Un claro ejemplo es el desarrollo del Unisabana Herons Ventilator, un proyecto ambicioso donde trabajamos durante muchos meses con aliados estratégicos para brindar una solución sostenible a un problema creciente y muy sentido, como fue el COVID-19 y para poder contribuir con esto a salvar vidas de miles de personas que de otra manera se hubieran quedado sin posibilidad de ayuda al respirar. Recordamos que debemos soñar en grande y globalmente desde lo local. Pero una cosa es clara, este proyecto no se hubiera podido realizar si no estuviéramos todos enfocados en cumplir ese propósito de investigación, pero además si no tuviéramos los medios para lograrlo. La sabana es un living lab, un laboratorio vivo. Cada rincón del campus, cada espacio se convierte en una oportunidad para que nuestros estudiantes o profesores puedan idear, crear, soñar, solucionar problemas reales de la sociedad. Hoy ustedes tendrán la posibilidad de conocer mediante talleres o charlas estos espacios de co-creación, investigación, ideación, de trabajo en equipo. Estas fábricas de líderes, los invito a que participen de estos eventos que su carrera ha preparado para cada uno de ustedes y que saquen el mayor provecho para que desde ya empiecen su camino como co-creadores del futuro. Hace poco leía un artículo sobre cómo educar y preparar para un futuro en el que los robots hagan la mayor parte del trabajo. Me llamó la atención una frase que no había oído antes. La frase era, las máquinas no tienen pasión. Suena como si ese fuera nuestro superpoder. El ser apasionados, empoderados, curiosos. Lo que hagamos con pasión parece que es insustituible. Déjenme contarles una breve historia, una historia real de un estudiante nuestro de Administración de Negocios Internacionales, un joven de tan solo 20 años. Su nombre es Mateo, Mateo Bolívar. Mateo llegó a la universidad con gran ilusión, como muchos de ustedes lo harán en poco tiempo. Quería iniciar sus estudios en un programa con muchas oportunidades internacionales. Me contaba que un día estaba en el banco haciendo la fila con su mamá. Cuando llegaron, la fila estaba larguísima. Así que dijo, esta experiencia está muy mala, es mucha perdedera de tiempo. Sentarse en la pantalla, esperar los turnos, no fue una buena experiencia. Pero en ese instante se activó en él su espíritu emprendedor. En vez de su espíritu de queja, su mente inquieta empezó a tener su primera idea. Se preguntó, ¿cuántos clientes podría perder este banco? Por esos largos momentos de espera. Y así nació Easy Line, palpando ese problema. Su primer emprendimiento. Todo esto sucedió simultáneamente mientras entraba a estudiar a la universidad. Y en su primer semestre ya era parte del 6, nuestro centro de emprendimiento e innovación Sabana. Allí empezó su proceso de incubación de la idea. Ganó en el 2019 la convocatoria Generación 6. Lo que daba ya luces del potencial de su proyecto, de su emprendimiento. Ese proceso lo llevó a convertirse en el colombiano más joven en presentarse al Shark Tank. Logrando que una de las aceleradoras más importantes del país invirtiera en su idea de negocio. Torre Negra vio el potencial de Easy Line y ya es hoy uno de sus mentores. La historia de Mateo sigue vigente. Ahora está en Suiza, viviendo la experiencia Start Fellowship hasta marzo de este año. Allí recibirá asesorías, mentorías, talleres y formación en emprendimiento para desarrollar soluciones a los desafíos de la sociedad y aprovechar las nuevas oportunidades. Esta experiencia hace parte de la movilidad internacional que ofrece la universidad. Fíjense que uno podría pensar que habiendo tenido éxito en su primer emprendimiento, mucho éxito, iba a dejar la universidad. Pero no, por el contrario, Mateo sigue en su proceso de formación con nosotros porque le generamos valor para nuestros estudiantes, para todos. Porque para nosotros prima lo humano y eso es lo que en realidad nos hará insustituibles con esa pasión. Y eso probablemente no lo podría aprender mejor en otro lugar que en esta comunidad vibrante que es la Universidad de la Sabana. Historias como esas hay muchas, pero lo que buscamos ahora es que tú seas protagonista de la tuya, que seas parte de algo más grande, como protagonista. Queremos que nuestros estudiantes y profesores sean creadores, que en nuestro campus, en este Living Lab, podamos producir impactos tangibles desde todas las áreas del conocimiento, que desarrollen su capacidad de creación y vocación de servicio. Nos comprometemos con brindarles una experiencia humanizadora y flexible de generación de conocimiento y aprendizaje transformador con impacto tangible. En este contexto de la inteligencia mezclada, lo humano prima, lo humano tiene que brillar, lo humano nos hará insustituibles. Debemos dejar de ser consumidores de tecnología a creadores. Nosotros, en La Sabana, formaremos a los profesionales del futuro, los profesionales para la era digital. ¿Estás dispuesto a ser parte de algo más grande? ¿A ser protagonista? Pues, bienvenido.